El uso de las tecnologías de la información y la educación, sobre todo lo que tiene que ver con las realidades y los retos durante la pandemia y después de la pandemia. Y por supuesto que esto viene de alguna manera a contribuir con todo lo que han dicho mis compañeros el día de hoy, la profesora Priscila, el profesor Pablo y de lo que seguramente vamos a continuar hablando durante la tarde de este día. Voy a permitirme fijar el tiempo en el cronómetro para tratar de ser puntual con lo que se ha propuesto para el día de hoy. Para empezar con el tema de los antecedentes sobre lo que es el uso de las tecnologías en los sistemas educativos formales, traigo con ustedes esta cita que me parece importantísima. Es algo que lo dijo la UNESCO en el año 2005 sobre los cambios radicales provocados por lo que la propia UNESCO considera como la tercera revolución industrial y que es precisamente la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los sistemas educativos formales. Es decir, ya desde hace un poco más de 15 años se hablaba de cómo había entrado en una constante evolución este tema de la educación y sobre todo de la información y sobre todo de la información en que las personas acceden a la información en todos los ámbitos sociales, que es algo que ya comentaron también mis compañeros. Y pues bueno, tenemos que surgen las tecnologías de la información y la comunicación. Se da la incorporación de las mismas a todos los ámbitos sociales. Vamos a ver ahora un par de ejemplos antes de entrar al tema de la educación. Después se da lo que es la incorporación de estas tecnologías a los sistemas educativos formales. Y pues por supuesto que se generan altas expectativas en cuanto a que con la incorporación de las tecnologías a las aulas, pues se iba a innovar los procesos de enseñanza y mejorar los de aprendizaje. Sin embargo, esta es una imagen que ha sido muy recurrente de la mano con un cuestionamiento en el sentido de que si bien es cierto que los profesores utilizamos cada vez más las tecnologías, el uso que estamos dando dentro de lo que son las aulas, en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues realmente no ha sido el esperado o cuando menos no termina de empatarse estas altas expectativas que se tenían de inicio con lo que sucede en la realidad. Y para ello basta con analizar un par de ejemplos antes de entrar a lo que ha sido el ámbito educativo. Les comentaba hace un momento las tecnologías de la información y la comunicación y en general los avances científicos y tecnológicos se han incorporado a todos los espacios sociales. Realmente estos títulos del poner el antes y el ahora en las imágenes, pues por supuesto que no hacen falta. Ustedes conocen perfectamente lo que ha sido el desarrollo científico y tecnológico, sobre todo en el tema de la industria. Es decir, justo ahora sería impensable que la industria se quedara sin lo que son los avances científicos y tecnológicos que ha habido, gracias a los cuales se puede producir muchísimo más en menor tiempo, con un menor espacio, con mucha mayor facilidad. Entonces el impacto que han tenido las herramientas tecnológicas en la industria ha sido muy, muy, muy grande. Lo mismo sucede en el tema de la medicina. Y aquí, bueno, me toca impartir por ahí algunas materias en lo que es la maestría en tecnologías para el aprendizaje. Y siempre le pregunto a mis alumnos cuando pongo estas imágenes, que si tuvieran justo ahora una situación por la que tuvieran que entrar a un quirófano, pues es obvio que preferirían estar en un quirófano con todos los avances científicos y tecnológicos, gracias a los cuales se pueden salvar muchas vidas. Ya lo decía la profesora Priscila hace un momento, con este tema de los avances que ha habido para detectar enfermedades, el ejemplo del cáncer que nos ponía ella, que hacen impensable que la medicina pudiera darse el día de hoy sin todos esos avances científicos y tecnológicos que hemos tenido. Pero luego regresamos al tema de la educación, donde pues mucho se ha hablado también de que a pesar de que se cuenta con herramientas tecnológicas, de que contamos con tecnologías de la información y la comunicación, lo cierto es que bien podemos poner una imagen de hace 40, 50 años y poner una imagen actual y prácticamente se sigue trabajando de la misma manera. Y aquí es donde se ha hecho una crítica muy, muy grande a los sistemas educativos formales, diciendo que si bien tenemos instalaciones nuevas, seguimos trabajando con una vieja pedagogía. Es decir, los profesores y los estudiantes seguimos haciendo prácticamente lo mismo a pesar de contar con múltiples herramientas pedagógicas por medio de las cuales podemos acceder a la información. Prueba de ello es esta cita que es de César Coll del año 2011, donde él habla de que estudios de seguimiento y evaluación que fueron realizados en distintos países, pues dan cuenta de una problemática común y es precisamente que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas ha encontrado más dificultades de las que inicialmente se habían previsto. Es decir, no ha sido el mismo camino en la industria, en la medicina y en tantos otros ámbitos sociales como lo que ha ocurrido en el tema de las aulas, donde sigue habiendo resistencia de los actores, sigue habiendo un problema grande en cuanto a la alfabetización digital que no han permitido que realmente se aproveche todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí encontramos algunos de los principales problemas que se han dado en este tema de incorporar las tecnologías a las aulas. Por principio de cuentas, el tema de las limitaciones económicas de las escuelas, es decir, no hay dinero que alcance para los sistemas educativos formales ni para las escuelas al tratar de incorporar las tecnologías a las aulas. Y a eso tenemos que agregarle el tema de la obsolescencia programada. Es decir, ya ustedes lo saben, cualquier computadora, cualquier proyector, cualquier pizarra inteligente que se compre, bueno, pues tienen ya una obsolescencia programada que no tiene una duración de más de 5, 8, 10 años, al final de los cuales pues es imposible para las instituciones educativas y sobre todo en el tema de América Latina pues mantenerse actualizadas. A esto también tenemos que agregar el tema de la alfabetización digital. Es decir, los profesores y los estudiantes, si bien utilizamos cada día más las tecnologías, lo cierto es que es más bien con fines de ocio y no con fines académicos. Otro aspecto pues muy, muy importante ha sido el tema de la resistencia de los actores, sobre todo en el caso de los profesores, para utilizar las tecnologías y para generar entornos ricos de aprendizaje donde los estudiantes puedan construir conocimiento. Tenemos también, a consecuencia de todo esto, pues un desfase entre el potencial que realmente tienen las tecnologías para innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje, igual que han innovado otros ámbitos sociales y lo que sucede en la realidad. Y esta imagen nos da cuenta de lo que ha sido el acelerado paso de la tecnología y cómo la educación trata de mantenerse a la par, pero pues con resultados parciales y algo que ha sido pues sumamente complejo, sobre todo en los países en vías de desarrollo y donde es realmente complicado tener acceso a las tecnologías y mantenerse en comunicación a través del internet. ¿Cuál ha sido la realidad de los sistemas educativos formales a partir de lo sucedido durante la pandemia? Pues tenemos que se han agravado las disparidades educativas preexistentes, es decir, si ya había una brecha importante por recorrer, sobre todo en el caso de los países en vías de desarrollo, bueno, pues esa brecha se ha abierto más. Es justo ahora más complejo para esos sistemas educativos alcanzar el desarrollo que estaba previsto. Entonces, esto nos ha llevado a tener sobre todo niveles importantísimos de deserción y reprobación escolar. Aquí algunos de los datos que acaba de dar hace apenas un año y medio, un par de años, Naciones Unidas, con relación a lo que han sido las consecuencias durante la pandemia. Se trató, como bien lo saben ustedes, pues de la mayor interrupción de la historia, los sistemas educativos formales. Prácticamente todos los países de todos los continentes se vieron afectados. Mil seiscientos millones de alumnos se quedaron sin clases presenciales y una buena parte de estos alumnos también sin clases a distancia por el tema del no tener acceso a las tecnologías. Se agravaron las disparidades educativas preexistentes, sobre todo en los sectores más vulnerables, y se considera que alrededor de 23.8 millones de alumnos ya no estamos hablando de que podrían abandonar la escuela, sino de que abandonaron la escuela a consecuencia de lo sucedido durante la pandemia. Y es importante señalar que, por supuesto, muchos de estos alumnos jamás podrán regresar a los sistemas educativos formales. Al respecto, como parte de estas realidades, quisiera comentar que no todo ha sido negativo. Es decir, ha habido aspectos muy positivos que se lograron precisamente al habernos forzado a profesores y estudiantes a transitar de modalidades presenciales y mixtas a modalidades en línea. Y es el hecho de que se ha diversificado de manera muy, muy importante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya lo comentaba el profesor Pablo hace un momento. Son muchas las herramientas tecnológicas, las plataformas, los medios de comunicación que se han puesto a disposición de los profesores y los estudiantes. Yo igual acá comento también solo algunos. Obviamente el WhatsApp fue uno de los medios más importantes para mantenerse comunicados en tiempo real, profesores y estudiantes. Y pues obviamente también los estudiantes con sus propios compañeros. El tema de las herramientas para las videoconferencias como el Zoom y el Meet. Y que bueno, gracias precisamente a este tipo de herramientas es que ahora podemos tener estas reuniones y estar en comunicación con profesores de distintas latitudes. Está también el caso de las aulas virtuales como Classroom, Modley y otras tantas que fueron utilizadas durante la pandemia. El tema de las nubes, que fue importantísimo también para almacenar contenido y ponerlo a consideración de los estudiantes. Pues por supuesto el correo electrónico, que cada vez se utiliza menos, pero que bueno, fue un medio de comunicación también importante durante la pandemia. Por supuesto, YouTube jugó un papel importantísimo, porque gracias a esto, pues muchos profesores pudieron grabar sus clases, tenerlas a través de estos canales de comunicación o dar distintos sitios para que los alumnos pudieran acceder a contenidos importantísimos, sobre todo en las materias prácticas. Y por supuesto también el tema de las redes sociales, que bueno, pues Facebook es una de tantas que existen y también a través de las cuales profesores y estudiantes pudieron estar en comunicación. Este es uno de los aspectos positivos que nos deja la pandemia y que es precisamente la diversificación de medios de comunicación. Pero del otro lado también tenemos la parte de los aspectos negativos que vivimos durante la pandemia. Uno de los más importantes y que lo debemos señalar es que la mayoría de las instituciones educativas mandaron a los profesores o se limitaron a mandar a los profesores y a los estudiantes a sus casas, dictar algunas políticas, algunos lineamientos sobre el trabajo en línea, pero sin asegurarse que los profesores y los estudiantes tuvieran las herramientas necesarias para el trabajo en casa. Y obviamente también el tema de la capacitación de los profesores, que fue importantísimo para llevar a cabo el trabajo a distancia. Otro de los aspectos que se tiene que destacar, pues es precisamente de la falta de conectividad. Pero profesor, me quedan cinco minutos para culminar su intervención. Claro que sí, con gusto. Ok, gracias. Otro de los aspectos pues muy importantes fue el tema de la falta de conectividad, sobre todo en el medio rural, en el medio de las comunidades más pobres, donde por supuesto que no tienen acceso a internet y que no tenían tampoco los medios de comunicación para trabajar. Varios estudios que se han realizado, pues muestran que el principal medio a través del cual estuvieron trabajando los alumnos fueron los celulares, que obviamente pues complican mucho, sobre todo el trabajo de textos, documentos, lecturas, pero que bueno, fue el único medio de acceso que tenían los estudiantes. Y la otra cuestión importantísima, pues el tema de las desigualdades sociales. Es decir, la pandemia no la vivimos igual todos. Fue una situación muy complicada, sobre todo para los estudiantes de escasos recursos y que no tenían los medios para acceder a la educación en línea desde sus casas. Entonces, estos aspectos negativos, bueno, ahí están, quedaron evidenciados. Esto incrementó, por supuesto, los niveles de deserción y reprobación escolar y que es parte de lo que se tiene que cuidar de aquí en adelante. No nos queda duda después de lo vivido con la pandemia que esto no ha terminado, que hay muchas otras cosas que seguramente estamos por vivirlas, desgraciadamente. Y aquí es donde traigo esta cita de la CEPAL y la UNESCO del año 2020, donde ellos hablan de la importancia de repensar la educación, de la importancia de dar prioridad a nuevos contenidos, sobre todo para que los estudiantes comprendan la realidad, pero también que aprendan a convivir en tiempos de crisis e incertidumbre, que seguramente nos va a tocar vivir a todos, y que tengan las mejores condiciones para tomar decisiones y poder resolver los problemas a los que tendrán que enfrentarse. Acompañado de esta cita, pues cabe destacar también lo que se ha propuesto desde Naciones Unidas y que, por supuesto, pues es reducir la transmisión del virus, planificar la reapertura de las escuelas, que ya se ha dado prácticamente en todos los países del mundo, algo muy importante, el tema de proteger el financiamiento de la educación. Nos queda claro que mucho del presupuesto de los países se fue al tema de salud durante estos dos años, se descuidaron otros tantos espacios, entre ellos el educativo, y habrá que retomar el tema del financiamiento para la educación. También la importancia de crear sistemas resilientes, esto para lo que nos va a tocar vivir en adelante, y, pues por supuesto, repensar la educación y acelerar el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde la UNESCO, pues está el tema de garantizar la conectividad, que todos los estudiantes y los profesores, pues puedan tener acceso a tecnologías de la información y la comunicación que les permita mantenerse en contacto. El tema de la capacitación de los profesores, que es importantísimo, y, por supuesto, la equidad de género, garantizar que niños y niñas tengan acceso por igual a los sistemas educativos. Algunas citas que me parece muy, muy relevante traer acá para evidenciar el tema de los retos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, Larry Cuban habla de la importancia de implementar la receta del buen docente, que aplique una pedagogía centrada en el estudiante, pero con la importancia de atender la diversidad y fomentar la autogestión de los aprendizajes. Para Francisco Benavides hay algo aquí que me gusta mucho citar siempre, es decir, habrá que cuidar de qué manera o bajo qué condiciones o en qué contextos las tecnologías pueden aportar más en lo académico de lo que cuestan en lo económico. Y una cita más de Rubén Edel, pues la importancia también de que los docentes con su experiencia y mediación promuevan la interacción entre los estudiantes por medio de las tecnologías. Es decir, la tarea de aquí en adelante para los profesores será generar por medio de las tecnologías entornos de aprendizaje socialmente ricos que propicien la interacción entre los estudiantes. Esto para lograr que los alumnos integren conocimiento a su estructura mental y también puedan adquirir habilidades complejas. Aquí, bueno, pues el sustento lo podemos ver, es la teoría sociocultural del aprendizaje humano. Una propuesta más es también desde la psicología de la educación virtual. Es decir, la tarea para los profesores tendrá que ser planificar, regular y orientar actividades que garanticen que los alumnos estén en condiciones de buscar, acceder, representar, procesar, transmitir y compartir información. Pero también que tengan las competencias para pensar, sentir y actuar solos y con sus compañeros. Visto desde este triángulo interactivo, las tecnologías de la información y la comunicación tendrán que mediar todas las relaciones existentes entre profesores, estudiantes y conocimiento. En conclusión, se puede decir que el argumento central para seguir manteniendo ese elevado nivel de expectativas en el potencial educativo de las tecnologías es pensar que realmente pueden innovar los procesos de enseñanza y mejorar los de aprendizaje. Es decir, la pandemia que hemos vivido durante los últimos años tendrá que ser un punto de quiebre entre lo que fue o ha sido o sigue siendo la educación tradicional y una nueva educación que realmente se encuentre vinculada a las tecnologías de la información y la comunicación, pero que sea más flexible, que esté centrada en el estudiante, que tenga una metodología y métodos de vanguardia, que sea actualizada, obviamente que sea accesible para todos y por supuesto que sea inclusiva. Con eso me quedaría pues, lo que hemos vivido tendrá que ser el punto de quiebre entre esa educación tradicional de la que venimos y una nueva educación donde realmente tengamos un impacto positivo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!